buenas aquí max v comentando bueno aquí veis que os hemos traído un nuevo vídeo al canal que teníamos muy muerto ya como podéis observar no estoy grabando con capturadora por el simple hecho que todavía no la tengo pero bueno ojo al fail de semtex a ver la partida no es que acabe muy bien sino que acaba o no sé no acuerdo lo que acaba pero vamos aquí ojo me salvo en helicóptero me salva bastamente pero aquí fe y lo trae es muy épico uno en mi equipo se saca muchísimos vs orbitales yo me saco otro él se sacó lo de éstas yo me saco otro y es épico la forma mira ahí ya se saca uno uno ves a tor vital ya aquí confirmo digo hoy estoy cerca del vs no va a moverme mucho ahí me hace una asistencia no va a mover mucho digo a ver si me van a matar luego la tapa me la quita veo que hay una arriba uno se suitea aquí muy bastos y sí digo voy no voy voy no voy veo a mi compañero y digo uy pues no está ya se saca otro otro vs tiro unas entes digo pirateo eso no no lo destruyo estoy solísimo ahora mismo aquí digo joder lo poco que me queda para el vsat prefiero no cagarla ojo ahí ojo ahí vsat alcante me saco el vsat digo voy a esperar a esperar que se acabe el otro lo tiro no lo tiro vea yo uno digo vamos a por el pm ya me queda poquísimo venga tiro el vsat vamos vamos y ahora cuando te sacas pm y vsat orbital de lo estar bien es solito mirad la barra como sube haré un vídeo de cómo de cómo se hace eso y tal digo me quedo aquí no me quedo vea ya un tío muerto asistencia pero bueno me queda poquito ya voy a esperar no voy a arriesgar nada voy a esperar pero un poquito a ver tiene una centex y ojo el chaleco estoy el chaleco y lo de estar vale mato uno lo de estar voy a recoger la chapita para los puntos aunque sea maestro el prestigio no pasa nada siempre es bueno tener unos puntitos y nada más digo bueno vamos a hacerlo estar no venga lo de estar ojo no mato mucho pero bueno lo importante es que está sacado no se me va bien el lo estar no me divierto jugando eso es lo que importa me divierto tirándolo y no más hoy que me salen en el spawn mata uno yo no mato a ni uno digo salvo a mi compañero ahí sí salvado como veis la parte está sacada al monocine lo veréis abajo y nada pues esto es casi todo ya se va a acabar la partida aquí mato a ver si mato a uno más no no se ha acabado bueno pues eso es ya quedan nueve chapitas para recoger se saca otro vsator vital y ya te quedas en plan pero como mi compañero se lo saca se saca creo que tres helicópteros tres vsats y dos lo estar o algo así y si llegaba tiempo para otro lo estar si no fuese porque se acababa la partida ojo aquí ojo aquí por cierto veis que tengo las karache con el camuflaje diamantes y tengo ya todas las armas principales y secundarias secundarias no sé pero principales y diamantes ya todas ha costado ha costado y aquí la última vale la última para mí vamos a ver cómo acaba la partida 21 10 sí señor no es mucho pero bueno y bueno nada esto es todo chavales hasta luego